El cielo bajaste, por mí te entregaste, que el precio tú paraste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad salvaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Tantos. Se pegue, infel enfants, tus menes per ver el adiós, que enfrentaste con una lluvia clic en el Publix. Y vencedor, vencedor, alfa y albeña, que gran lo soy, y pronto volverás. Y en saltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Y en saltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Cristo Jesús Eres Patiscoso En tu lugar no fuiste Correo de Dios Quiero levantarse En gloria y poder Rey vencedor Alfa y Europea El amplio sol Y pronto volverás Fíjase el otro control Y pronto volverás Y el salta vuestras Y por otra vuestras Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Y el salta vuestras Y por otra vuestras Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Y el salta vuestras Y por otra vuestras Digno de toda la gloria 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 Y Cristo Jesús Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Y pronto volverás, mi hijo de su amor Y pronto volverás, y pronto volverás Y pronto volverás, mi hijo de su amor Echando a vuestras, coronado estás Digno de toda la boca, digno de toda la boca Echando a vuestras, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la boca Echando a vuestras, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la boca Echando a vuestras, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la boca Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Gloria a ti por tu presencia, mi Dios! ¡Gloria a ti por tu presencia, mi Dios! ¡Gloria a ti por tu presencia, mi Dios! Gracias.